Para saber más sobre el contenido de uno de los patios titulado Salud Mental y Educación Socioemocional contamos con Rocío Luque y Antonio Camacho, miembros del Laboratorio de Estudios sobre la convivencia y prevención de la violencia. Bueno chicos, contanos qué vamos a esperar o qué podemos esperar de dichos patios. Pues desde la ECOBI queremos contaros un poco sobre qué estamos trabajando, cuáles son los proyectos de investigación, algunos de los que estamos llevando a cabo, relativo a cómo se relacionan nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes y adolescentes y cómo desarrollan las competencias sociales, emocionales y morales. Qué papel tenemos como sociedad en ese desarrollo, qué podemos hacer para prevenir conductas de riesgo, cómo podemos fomentar un desarrollo saludable y este tipo de aspectos. Y queremos también contar con vuestra opinión sobre esta temática. Específicamente vamos a hablar de dos proyectos que tenemos en marcha recientemente de intervención sobre el aprendizaje y el desarrollo de las competencias sociales, emocionales y morales para, como muy bien ha dicho la compañera, tratar de disminuir esas conductas de riesgo como pueden ser el acoso escolar o el ciberacoso, que además con el uso de la tecnología durante estos dos últimos años de pandemia, pues puede verse aumentando. Así que nada chicos y chicas, os esperamos el día 1 de octubre, sábado de 8 y media a día y media.